¡Doctor! Bueno, vamos a recordar una vez más, doctor, que lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hablar es un entrenamiento de fortaleza mental que funciona científicamente. Eso sí, hay que hacerlo, no solamente vale escuchar lo que vamos a hablar, sino que también hay que hacerlo. Son los siete secretos para conseguir el éxito y la felicidad en la vida. El primero, los recuerdo todos, gestiona tu cara y gestionarás tus emociones, si no tienes ganas de sonreír, pero sonríes al rato, estás contento porque el cerebro manda la información de la cara al resto del cuerpo. Segundo secreto, usa tus conversaciones interiores para apoyarte y no para anularte. El tercero, recarga las pilas o puedes acabar en el cubo de la basura. Esto era lo del estrés, que si no lo eliminamos todo el estrés, podemos enfermar. El cuarto secreto, influyete a ti mismo. Esto quiere decir que de la misma forma que te influyes para mal, que esto lo haces gratis, pues también te puedes influir para bien. El quinto secreto, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Aquí aprendimos a enfocar la imaginación en lo que queremos y no en lo que tememos. Y hoy toca el sexto secreto. ¿Cuál es, doctor? Pues es uno de mis favoritos. ¿Cuál es tu favorito? Tal vez porque sea uno de los menos populares. Es por la noche eliges lo que te construye o te destruye. Por la noche. El sueño. El sueño. Verás, el sueño es una de esas cosas que no tiene mucho glamour. Pensamos a veces que cuanto menos tiempo dediquemos a dormir, pues más tiempo tenemos para hacer otras cosas. Esto es un gravísimo error. Los estudios de deprivación de sueño, que prácticamente ya no se hace ninguno por lo peligrosos que son, pues han demostrado que cuando nosotros reducimos en exceso el sueño, es decir, cuando dormimos de forma habitual menos de siete horas, se producen varios cambios. Por ejemplo, el sistema de defensa que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores es menos agresivo. Por otra parte, durante el sueño se activa una región del sistema nervioso, llamado sistema nervioso parasimpático, que lo que hace es recuperar el desgaste del cuerpo y relajar la mente. Cuando nosotros nos habituamos a dormir poco, no nos damos cuenta porque es progresivo, perdemos capacidad de atención, capacidad de concentración. Esto es importantísimo, por ejemplo, en la conducción de coches. En unos 100.000 accidentes de circulación al año, precisamente por la deprivación de sueño. Y por eso es por lo que es clave retomar el valor del sueño. No es una pérdida de tiempo, como si fuera un leñador, es su momento de afilar el hacha. Y tenemos que valorarlo en lo que vale. El ser humano, en su biología, necesita recuperarse, el día lleva mucho desgaste y el sueño es la oportunidad para hacerlo. ¿Es verdad que dormir poco engorda? Es cierto. ¿Eh? ¿Qué le dices? Pero, ¿y si el rato que no estás durmiendo estás ahí en el gimnasio? Bueno, esa es una pregunta muy difícil. Es una pregunta complicada. No sé si mi respuesta sería tan buena como la pregunta. Vamos a ver, esta es una cosa que le genera mucha sorpresa a personas que siguen procesos de dieta y hacen ejercicio y dicen Oye, es que no consigo adelgazar. Y es que tanto la dieta como el ejercicio y el sueño están muy relacionados. Y efectivamente, cuando se duerme poco, la tendencia es a engordar. Claro, cuanto más duermes, menos comes también. A ver si lo piensas, ¿sabes? Bueno, hay menos rato para zampar. Ante una lógica así no podemos hacer nada. Lógica hormigui, no podemos hacer nada. Ante una lógica así. Vamos con los deberes. Lo que has dicho es muy importante también para ser feliz. Si una persona no duerme, no puede ser feliz porque pierde también la alegría, ¿no? Claro. La felicidad es un concepto, como estamos viendo, complejo y muy rico en sus matices. Lo que pasa es que cuando se duerme poco, se genera una gran ansiedad. Esto dificulta las relaciones interpersonales. Ver las cosas con un tono mucho más pesimista. Y por eso yo creo que los deberes que podríamos recomendar hoy, si te parece, Pablo, son deberes sencillos y deberes que se pueden observar muy bien los efectos. Yo recomendaría durante una semana que se tenga cuidado en dormir entre siete y ocho horas. Siete está bien. Ocho es lo mejor, pero si no se puede, siete. Y que la persona que decida hacer esto observe sus efectos en el estado de ánimo, en su capacidad de concentración, en su velocidad de aprendizaje. Y también le recomendaría que dos minutos en la cama, un poquito antes de dormirse, dedique esos dos minutos a recordar algo que durante el día haya funcionado. No es un ejercicio intelectual. Ha de sentir un poquito, ver esas imágenes de algo a lo largo del día que él haya funcionado. Recuerda que nosotros lo que queremos es llegar a esa parte de la mente que es el inconsciente. Al inconsciente se llega con imágenes y con sentimientos. O sea, tienes como imágenes chulas de algo que haya pasado en el día. Algo que haya pasado, aunque sea sencillo. Ah, y entonces eso se conecta con el subconsciente. Claro, exacto. Y nuestra memoria se va construyendo cada día. Ten en cuenta que con los viejos recuerdos tienen que unirse nuevos recuerdos. Entonces nuestra identidad, la forma en la que nos vemos, mejora si los últimos recuerdos que tenemos antes de dormir son recuerdos positivos. Pues está muy bien. Ese es el sexto secreto. Nos falta uno para acabar. Uno. Uno. Acabaremos la semana que viene. Gracias, doctor Puch. Muchísimas gracias. Gracias.